Hola amigos, soy Gabriela de la Biblioteca Pública de Fondulag y estoy muy contenta de saludarlos. Hoy desde mi casa, porque estamos cerrados, vamos a leer una historia en español y hacer un pequeño juego. Pero cuando abramos, espero verlos muy pronto en la biblioteca. Hoy vamos a leer un libro que es muy simpático, de un pingüino que es, digamos, diferente. Pero ser diferente no es nada malo. Vamos a ver de qué se trata. Este se llama El pingüino Taki y está escrito por Helen Lester y las ilustraciones son por Lynn Monsinger. Empecemos. Érase una vez un pingüino. Su hogar era una bonita tierra helada que compartía con sus compañeros. Este es nuestro amigo, Taki. Sus compañeros se llamaban Amable, Adorable, Ángel, Correcto y Perfecto. Miren qué hermosos pingüinos. Y todos tienen incluso sus corbatas de moño. Y como lo dijimos ya, él se llamaba Taki. Y Taki era un pájaro extravagante. ¿Y sabes lo que significa ser extravagante? Se daba a notar. Cada día, Amable, Adorable, Ángel, Correcto y Perfecto, se saludaban de una manera respetuosa y cortés. Como puedes ver, se ven muy correctos. Taki lo saludaba con una fuerte palmada en la espada y con gran escándalo. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Te viste? ¡Qué palmadón en la espalda! Amable, Adorable, Correcto, Perfecto y siempre marchaban. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, dos. Dos y medio. ¡Cero! Sus compañeros se zambullían con gran estilo. Y aquí tenemos a Taki, que le gustaba dar siempre un gran chapuzón. Amable, Adorable, Ángel, Correcto y Perfecto, siempre cantaban hermosas canciones como Las Mañanitas. Seguro que tú también te las sabes. Taki siempre cantaba canciones como The Team Marine de Do Pingüé. Como dijimos, Taki era un pájaro extravagante. Un día, los pingüinos escucharon el pam, pam, pam de unos pasos a lo lejos. Eso podría significar una cosa. Los cazadores habían llegado. ¿Cómo se ven todos ellos? Muy preocupados, ¿verdad? Vamos con mapas y trampas, con piedras duras y cerraduras. Y eran rudos y forzudos. A medida que el pam, 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 se acercaba. Los pingüinos podían escuchar las roncas voces que cantaban. Vamos a atrapar a unos lindos pingüinos. Y los cazaremos con unos palos finos. Y los venderemos a un dólar y pico. Y así nos haremos ricos, ricos, ricos. Amable, adorable, ángel correcto y perfecto salieron corriendo, muy asustados. Y se escondieron detrás de un gran bloque de hielo. Taki se quedó ahí paradito. Los cazadores fueron directo hacia él, cantando. Vamos a atrapar a unos lindos pingüinos. Y los cazaremos con unos palos finos. Y los venderemos a dólar y pico. Y así nos haremos ricos, ricos, ricos. Oh, oh, pobre Taki. Ahí están, viéndolo. Hey, ¿qué pasa? Chilló Taki, mientras le daba una estrondosa palmada en la espalda a uno de los cazadores. Aquí lo pueden ver. Vamos a cazar pingüinos. Eso es precisamente lo que pasa. Gruñeron ellos. Pingüinos, preguntó Taki. Se refieren a esos pájaros que marchan en fila. Correctamente. Y entonces marchó. Uno, dos, tres, cuatro, dos, tres, cero, seis, dos y medio, cero. Miren la cara de asombro de esos cazadores. Se refieren a esos pájaros que se zambullen con tanto estilo, preguntó Taki. Y ahí va. Y ahí va. Y entonces se armó un tremendo chapuzón. Los cazadores observaron empapados. Se refieren a esos pájaros que cantan hermosas canciones. Taki empezó a cantar y desde atrás del bloque de hielo se escucharon las voces de sus compañeros. Todos cantaron tan alto y tan espantoso. De ti, marín, de no, pingüe, cúcaramá, que la títera fue. Y ustedes pueden ver aquí a los cazadores. Creo que no les gustó la canción, ¿verdad? Los cazadores no podían soportar aquel horrible guianto. Aquella edad no podía ser la tierra de los lindos pingüinos. Se echaron a correr, tapándose las orejas con las manos, dejando tras sus mapas y trampas sus piedras duras y cerraduras. Y no parecía para nada rugos o porzudos. Ya se van. No, no les gustó nada la canción, ni todo lo que vieron. Amable, adorable, ángel correcto y perfecto, abrazaron a Taki. Taki era un pájaro extravagante, pero un pájaro estupendo para tenerlo como amigo. Miren nada más. Les ha salvado la vida. El fin. Espero que les haya gustado esta historia. Es una buena historia, ¿verdad? ¿Y qué crees? Nos enseña a que no importa cómo seas, mientras seas tú mismo, tienes tu valor. Y puedes ser muy diferente a los demás, pero de todos modos, eres tú mismo. Y eso es lo importante. Ahora, tengo un juego que quiero hacer con ustedes. Pero cuando hagamos ese juego, van a necesitar desde allá, desde su casa, decirme el color que van a pensar. Para que yo lo escuche desde aquí, voy a hacer un gran esfuerzo y lo voy a escuchar y así es como va a funcionar. Ahora, les voy a enseñar qué es lo que vamos a hacer. Voy a tener que ajustar un poquito la cámara. Y vamos a ver. Y vamos a ver. Y vemos si tiene el ratoncito y vemos si tiene el queso. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Ahora, por favor, dítele desde allá, desde tu casa. Dime, dime cuál es el color que vamos a buscar. Yo escucho aquí. Dijiste rojo, ¿verdad? Ok. Ratoncito, ratoncito, ¿tienes el quesito? Lo compartes, lo compartes. Dame un pedacito. Y vamos a ver. Amigos, no. El ratoncito rojo no tiene el quesito, así que tenemos que seguir buscando. Muy bien. Dime otra vez. Otro color, por favor. Sí. Dijiste azul, ¿verdad? Creo que escuché azul. Vamos a ver. Amigos, el ratoncito azul no tiene el quesito. Vamos a tener que volver a cantar. Bueno, a hacer nuestro canto. ¿De acuerdo? Ratoncito. Ah, ¿pero qué color? Me tienes que decir otro color. Vamos a ver. El gris. Dijiste gris. Muy bien. Vamos a ver. Ratoncito, ratoncito. ¿Tienes el quesito? Lo compartes, lo compartes. Dame un pedacito. Y vamos a ver si el ratoncito gris lo tiene. Amigos, no. El ratoncito gris no lo tiene. Vamos a tener que seguir buscando. A ver, tienes que concentrarte otra vez. Piensa ese color. Sí, ese color. Ese que estás pensando. Está bien. Dímelo. Verde. Me dijiste verde. Sí. Tenemos un ratoncito verde. Vamos a decirle el canto. Ratoncito, ratoncito. ¿Tienes el quesito? Lo compartes, lo compartes. Dame un pedacito. Oh, no, amigos. Todavía no lo encontramos. El ratoncito verde no lo tiene. ¿Seguimos? Ok. Dime otro color. Piénsalo. Dímelo muy fuerte desde allá, desde casa. A ver. Te escucho. Dijiste amarillo. Ok. Vamos a ver. Ratoncito, ratoncito. ¿Tienes el quesito? Lo compartes, lo compartes. Dame un pedacito. Y vamos a ver. Amigos, sí. Aquí está el quesito. Lo encontramos. Muy buen trabajo. Lo hiciste muy bien. Muy bien. Bueno, amigos. Por hoy, eso es todo. Los veo la semana que viene a la misma hora para una nueva historia. Me dio gusto verlos. Y estén en casa muy contentos haciendo, aprendiendo sus letras y siendo buenos con su mamá y con su papá. Adiós.